La diáspora de nicaragüenses en Estados Unidos solicita a la administración Biden la creación de un nuevo TPS para nicas que buscan protección en ese país. Excarcelados políticos cumplen tres meses de haber sido desterrados a Estados Unidos. En esta edición nos comparten sus experiencias. Y Real Madrid y Manchester City empatan en la ida de las semifinales de la Champions League, aunque el conjunto blanco se adelantó en el Bernabéu, los de Guardiolas anotaron su primer tanto en el segundo tiempo. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66, les saluda Marlin Balmaceda. Y es Libia y Chica Noel Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este martes 9 de mayo del 2023. La diáspora nicaragüense en Estados Unidos calutina a líderes religiosos, activistas, escarcelados políticos, exiliados y defensores de derechos humanos, promueve una campaña en la que pide a la administración Biden-Harris, al igual que a las autoridades migratorias en la nación norteamericana, otorguen un nuevo estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, a nicas que residen o se encuentran con petición de protección internacional en ese país. La iniciativa insta a los ciudadanos que viven en Estados Unidos a llamar a la Casa Blanca para reiterar el llamado a que se otorgue ese TPS, que permitiría obtener a los beneficiarios permiso para vivir y trabajar en ese país sin ningún obstáculo. Las acciones del régimen de Nicaragua han tenido un impacto devastador en nuestra ciudadanía. Por esa razón, el llamado TPS para Nicaragua no es solo una cuestión de ayuda y protección humanitaria, sino también una forma de apoyar la resistencia no violenta de los nicaragüenses que buscamos la libertad, la paz y la estabilidad de nuestro país. El TPS otorgaría protección temporal y autorización de trabajo a nicaragüenses en Estados Unidos que no pueden regresar de manera segura a nuestro país de origen debido a las crisis. En lo personal, me alienta el apoyo de legisladores estadounidenses, de activistas, organizaciones de derechos humanos que han abogado por el TPS para Nicaragua. Agradecemos el apoyo de la administración del presidente Biden a la comunidad de exiliados nicaragüenses, pero necesitamos más acciones. Insto respetuosamente al secretario de Seguridad Nacional, que aquí llamamos Homeland Security, a que reconozca la urgencia de la situación y tome medidas inmediatas. El TPS es un programa humanitario que puede marcar la diferencia en la vida de quienes se enfrentan circunstancias extraordinarias y no pueden regresar. Así que la situación en Nicaragua, que tiene naturalmente un efecto devastador en la población en general, como es a manera de ejemplo menciono, el sistema de salud, las dificultades en alimentos, en medicinas, el deterioro del sistema educativo, hace mucho más necesario un TPS. No solo como una cuestión humanitaria, sino como una forma de apoyar la resistencia pacífica, cívica y no violenta a los nicaragüenses que han tenido que emigrar a Estados Unidos y que por esa razón pedimos que se suspenda a través del TPS cualquier tipo de intención de deportación. El exreo político y líder del movimiento campesino Medardo Mairena explica que la idea de promover un nuevo TPS ayudaría a más de 300 mil migrantes nicaragüenses y además facilitaría el proceso de legalizar a perseguidos políticos no tan visibles, lo que dificulta que su situación sea evaluada con mayor premura por las autoridades estadounidenses. La idea es que de alguna manera puedan cada una de las personas que somos perseguidos políticos podamos tener un estatus legal acá en Estados Unidos y por eso estamos promoviendo el TPS que se vuelva a reactivar porque es bien difícil para muchos hermanos de lucha poder demostrar a las autoridades de este país de que son perseguidos políticos porque no son personas visibles pero qué mejor prueba la gran cantidad y el mar de gente que salió a marchar en el 2018 y aunque no sean personas visibles pero la dictadura sí de alguna manera de Nicaragua se ha propuesto por enseñarse con cada uno de ellos ellos sí han venido vigilándonos cuadra por cuadra, barrio por barrio en nuestro país entonces la única manera que se le pueda ayudar a resolver el problema migratorio y que podamos trabajar de manera legal en este país reintestarnos en la sociedad pero también contribuir con el desarrollo de este país en pocos días el 11 de mayo expira el título 42 una medida adoptada por Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump para controlar el ingreso irregular de ciudadanos a ese país la norma sanitaria fue invocada para expulsar a la mayoría de los migrantes que entran por la frontera con México sin visa o documentación necesaria el título 42 otorga a la patrulla fronteriza de Estados Unidos el poder de rechazar a las personas que buscan asilo la administración Trump dijo en ese momento que estaba utilizando el título 42 para ayudar a detener la propagación del COVID-19 en los centros de detención de inmigrantes donde se ubicaban muchos migrantes y solicitantes de asilo sin embargo muchos creemos que el título 42 se usó más bien para mantener a los solicitantes de asilo fuera del país y esta es una nueva razón por la cual necesitamos el TPS así que hoy como último martes antes de que expida el título 42 la situación de los migrantes nicaragüenses se nos vuelve más precaria por eso hacemos una campaña, un llamado a la acción este llamado a la acción incluye una campaña para llamar a la línea directa de la Casa Blanca que es el 1-888-427-0484 la posibilidad de que se levante el título 42 podría disparar el número de migrantes una amplia mayoría latina que huyen de la violencia la represión, la pobreza o la corrupción en sus países los nicaragüenses piden que se adopte un nuevo TPS que favorezca a quienes ya se encuentran en suelo estadounidense así que antes de que expire el denominado título 42 y la situación de los migrantes nicaragüenses se haga más precaria estamos haciendo un llamado a la acción y les pedimos que todos como diáspora nicaragüense como comunidad nicaragüense, como exiliados mostremos nuestra solidaridad a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables llamando a la línea directa de la Casa Blanca juntos con la diáspora nicaragüense las iglesias, las organizaciones de derechos humanos en sus esfuerzos por asegurar el TPS para Nicaragua y proteger los derechos y la dignidad de los nicaragüenses en Estados Unidos podemos lograr esta meta debemos continuar alzando nuestras voces y exigiendo acciones para promover los derechos humanos la democracia y la justicia social en Nicaragua y en todo el mundo no queremos ser carga ni de la diáspora mucho menos del Estado queremos trabajar, queremos ayudar a nuestra familia sacar adelante a nuestra familia pero apoyar, ayudar de una vez al desarrollo de este país obviamente nuestro mayor interés es que nos ayuden a salir de la dictadura de Nicaragua porque si queremos regresar a nuestra patria porque si queremos construir nuestra nación queremos construir ese sueño que todos deseamos a Nicaragua próspera esa Nicaragua que haya justicia que haya democracia que podamos vivir en paz y que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir en una Nicaragua libre y verdadera desde que se activó en 2020 hasta finales de marzo de 2023 el título 42 se invocó casi 2,8 millones de veces para expulsar a migrantes según la oficina de aduanas y protección fronteriza 90 días han transcurrido desde aquel jueves 9 de febrero en el que Nicaragua amaneció con la noticia de que 222 presos políticos habían sido enviados en un vuelo directo hacia Estados Unidos en el grupo habían sacerdotes diáconos, periodistas, defensores de derechos humanos recandidatos presidenciales y hasta ex trabajadores del estado a quienes Daniel Ortega y Rosario Murillo habían encarcelado acusándolos de traición a la patria menos cabo a la integridad nacional o propagación de noticias falsas una vez en suelo estadounidense el régimen usando sus jueces y magistrados ordenó el destierro la confiscación de bienes y la eliminación de la nacionalidad nicaragüense de los opositores y reos de conciencia desde ese día la vida cambió para ellos si bien recuperaron una libertad relativa llegaron a una nación con el inglés como idioma oficial muchos sin un sitio donde vivir lejos de sus familiares y sin un trabajo además arrastraban enfermedades producto del encarcelamiento arbitrario al que fueron sometidos Irving Larios sociólogo y economista es uno de esos nicaragüenses que estuvo encerrado en el chipote pasó detenido desde el 20 de septiembre de 2021 hasta el 9 de febrero de 2023 Irving sobrepasa los 60 años padece de hipertensión y ácido úrico enfermedades que no lo liberaron del aislamiento ni de las torturas psicológicas ejecutadas por policías de la dirección de auxilio judicial en Managua Estos 90 días han servido para ratificar que los prisioneros políticos que estábamos en el chipote tenemos la voluntad firme de seguir luchando con la dictadura hasta su salida definitiva ahí no hay vuelta de hoja nos mantenemos en contacto estamos insertándonos en esta dura realidad pero también estamos trabajando a la par para crear las condiciones para actuar de forma directa y efectiva y de manera más eficiente contra la dictadura muchos veníamos enfermos muchos veníamos con muchas deficiencias de salud psicológica nos mandaron solo con la ropa que en ese momento teníamos puesta pero bueno eso no nos amilanó desde el primer momento todos nos hemos sentido en disposición de asumir esta nueva realidad sin duda que algunos más que otros una situación similar enfrenta Samantha Girón la excarcelada política más joven del grupo de los 222 la estudiante feminista y activista aún no procesa que a sus 23 años el régimen la haya despojado de todo inclusive de su nacionalidad pero dice que ese acto arrepresivo no la detendrá para seguir elevando su voz en denuncia por la violencia a la que los Ortega Murillo someten a los nicaragüenses estos tres meses han sido meses de muchos retos para nosotros primero porque creo que todo ser humano que ha vivido la experiencia que nosotros hemos vivido en la cárcel y después el destierro y el exilio forzado necesita un tiempo para recuperarse y yo creo que no todos hemos tenido el tiempo para podernos recuperar de la manera correcta de todos estos traumas de todo este tiempo difícil además que no todos hemos podido reunirnos con nuestra familia de hecho del grupo de los 22 han sido pocos quienes han podido tener reunificación familiar gracias a Dios como Miguel Tamara también Esperanza con su hijo pero la mayoría no en mi caso mi familia está exiliada en Costa Rica y realmente no sé cuándo voy a poder volverlos a ver realmente es bien difícil porque nosotros podemos pedir a nuestra familia con un parol pero el parol es igual tenemos que cumplir los mismos requisitos que cumplen las demás personas tenemos que buscar patrocinadores y eso se ha complicado para la mayoría del grupo porque es difícil encontrar alguien que cubra a las personas económicamente y también que cumpla con todo eso en primer lugar en segundo lugar este país es muy burocrático con los trámites nosotros hemos tenido la dicha de que se ha acelerado el trámite ya tenemos permiso laboral y social muchos de nosotros pero también tenemos el mayor reto para poder entrar a trabajos buenos por decirlo así optar a mejores trabajos tenemos el problema del idioma tenemos que aprender el idioma no es lo mismo aprender inglés en Nicaragua en una academia que poder hablarlo y comunicarte aquí en Estados Unidos es muy diferente entonces creo que eso es muy importante ha sido difícil ha sido duro yo creo que día a día es un reto poder sobrevivir los afectados afirman que lo más difícil ha sido asentarse en Estados Unidos en especial para quienes no contaban con un familiar por lo cual no tenían ninguna persona que los acogiera de momento analizan sus opciones y esperan respuesta para acogerse al ofrecimiento de nacionalidad de países como España México Panamá o Colombia que ante la irracionalidad del régimen de Ortega abrieron las puertas a los excarcelados para que a corto plazo se elimine su condición de apatridas las caras más visibles pues tenía también contacto político y apoyo aquí de parte de la diáspora una buena parte de los 222 yo creo que un poco menos de la mitad pues no tenía ninguna relación ni ningún familiar ninguna amistad cercana y a ellos es lo que primero se les ha priorizado atender en el caso de diversas ONG norteamericanas que se han dado a la tarea de facilitarnos algunas condiciones básicas recursos digamos inmediato como el tema de atención a la salud el tema de la ropa la alimentación el alojamiento algunos han sido alojados mucha gente se dispuso pues a prestarnos además de los familiares a los que no tenían darnos facilidades en algunas viviendas ya todos hemos adelantado permisos de trabajo todos hemos adelantado una identidad aquí a lo interno de los Estados Unidos y una parte estamos esperando también que el gobierno de España y otros siete gobiernos que se comprometieron a darnos posibilidades de darnos la nacionalidad lo hagan a la mayor brevedad posible ha sido todo un reto y también afecta pues la parte emocional y el recuperarte psicológicamente de todo realmente como te digo no ha dado tiempo muchas veces no estamos en las mejores condiciones pues yo entiendo que quizás las personas no saben verdad lo que vivimos lo que sufrimos en este país creen que para nosotros todo ha sido fácil y pues se equivocan no ha sido fácil muchos pues hermanos del grupo de los 22 han terminado durmiendo en las calles por días aguantando hambre y eso pues es algo que mucha gente no sabe que sabemos los que estamos cercanos los que estamos en el grupo pero se han pasado cada situación muchos han estado hospitalizados enfermos han salido positivos de tuberculosis entonces ha sido todo un reto y sigue siendo sinceramente poder salir adelante en este país más ahora con las leyes migratorias hoy de hecho se está haciendo una campaña de aprobación del TPS y también hay una ley que fue metida por parte de los republicanos para vetar verdad las personas eliminar el parol y permitir de que no permitir que las personas que están en el territorio entraron ilegal puedan solicitar asilo estas personas puedan pedir reunificación familiar y esto nos afecta de manera directa a nosotros entonces también el día a día verdad y la política estadounidense también nos afecta verdad que pasa que ocurre un cambio de gobierno leyes propuestas por parte de los republicanos los demócratas es complicado en las cárceles de Nicaragua aún hay cerca de 50 presos políticos de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil entre ellos se encuentra el obispo de Matagalpa Monseñor Orlando Álvarez a quien recluyeron en la modelo por negarse a abordar el avión del destierro el Real Madrid y el Manchester City se enfrentaron en el partido de ida de las semifinales de la Champions League en un encuentro que para expertos sabe a revancha el primer duelo se celebró en Madrid en la casa del conjunto blanco en el Santiago Bernabéu los locales se adelantaron en el marcador al minuto 36 con un gol de Vinicius Junior Sin embargo en el segundo tiempo los onces de Pep Guardiola alcanzaron el gol del empate Cade Brunei anotaba el primer tanto para el Manchester City al minuto 67 e igualaban a los de Ancelotti El ganador de este duelo de titanes se definirá en el partido de vuelta programado para el próximo miércoles 17 de mayo y donde los de Guardiola esperarán en Manchester al Real Madrid para conocer al finalista de la Champions League 2022-2023 El Real Madrid es el actual campeón de la Champions y estos encuentros son calificados como una revancha por la semifinal del año pasado donde el club blanco remontó una derrota en la ida y aprovechó sus últimos minutos para clasificarse Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy Este 9 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua suspendió definitivamente del ejercicio de su profesión a la abogada Yonarqui Martínez quien había sido una de las defensoras de presos políticos Se sanciona a la licenciada Yonarqui de Los Ángeles Martínez García con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de abogado y notario público a partir de la notificación de la presente sentencia se lee en la circular emitida por la justicia del régimen orteguista Asimismo se detalla que a la defensora se le despoja de su título de abogado y notario público Yonarqui Martínez es una de las abogadas de presos políticos más destacadas del país Desde inicio de la crisis social en Nicaragua encabezó la defensa de los opositores en prisión hasta lograr su liberación por sentencia judicial o por la controversial ley de amnistía ha recibido amenazas de muerte asedio persecución atentados en carretera y disparos contra su vivienda Este martes se cumplen 36 días de la detención arbitraria en contra del líder juvenil Jason Salazar quien está recluido desde el 4 de abril en una de las celdas del distrito 3 de la policía en Managua El movimiento universitario 19 de abril denunció que la dictadura sigue sin autorizar una visita entre Salazar y su familia Además señaló que el magistrado Ernesto Rodríguez tiene en su poder el expediente judicial del vicepresidente de esa organización sin que sus parientes y defensa pueda consultarlo físicamente ni en línea sin especificar la causa de los supuestos delitos en contra del líder juvenil El joven de 27 años fue puesto a la orden del juzgado quinto de audiencia de Managua El Ministerio de Salud notificó sobre 12 nuevos casos de COVID-19 en Nicaragua tres más en comparación con la semana anterior y en días en que la Organización Mundial de la Salud levantó la alerta por la pandemia al considerarla que ya no es riesgo mundial Las autoridades de salud de Nicaragua solo reconocen 15.713 contagios desde que se conoció sobre el primer caso en el país en marzo de 2020 Datos de organizaciones independientes aseguran que la cantidad de personas contagiadas sobrepasó los 32.000 Por lo menos entre 3 y 4 nicaragüenses han sido diagnosticados con VIH cada día durante los primeros tres meses de este 2023 en ese número se incluyen menores de hasta 15 años según reconoció el Ministerio de Salud de Nicaragua El viceministro del MinSA Enrique Beteta dijo al medio propagandista el 19 digital que entre enero y marzo del presente año se detectaron 340 personas con VIH 3.7 casos diarios en edades entre 15 a 39 años población joven económicamente activa que necesitamos que adquieran conocimiento alrededor del tema y agregó que a nivel nacional hay unos 6.800 personas en tratamiento antirretroviral y se estima que unos 9.000 ciudadanos viven con VIH Aquí termina el episodio de este martes Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica Hasta la próxima ¡Gracias!